Te odio, COVID-19. Qué humor el tuyo. Obvio, si todos mis sueños se truncaron por el fin del mundo. Ya no seas dramática, si vamos a hablar de un drama que sea digno de Shakespeare. Ay sí, ay sí, tengo otro libro que calza justo con lo que estamos hablando. Es bueno. Se trata del diario de Anna Frank. ¿Ese es en el que una familia tiene que esconderse durante la Segunda Guerra Mundial? A pesar de los difíciles años que pasó escondida junto a su familia, encontró en las letras un medio de refugio y de escape. Paso. Anna, pasándola de lo peor y yo aquí quejándome de mi vida. Míralo como un momento para ser creativos. Para leer. Por ejemplo, a mí leer me hace libre. Hablando de ser libres, estoy tardazo para mis clases. Así que nos vemos, hermanita. Más libros, más libres. Una campaña del IRTP y la Biblioteca Nacional del Perú que nos invita a viajar a través de la lectura. ¡Gracias!